El valor simbólico como centro de las industrias creativas y culturales es el tema que nos trae hoy Wilmar Duque Gómez, él es el CEO de Pasaporte Colombia. Wilmar, comencemos con que tú nos cuentes qué hace Pasaporte Colombia. Los viajes por Colombia a través del realismo mágico son nuestra propuesta de turismo inspirada en la literatura, entendida dentro de ella también la música, las producciones audiovisuales y la tradición oral. Así les seguimos las huellas a los personajes reales e imaginarios de estos géneros narrativos, dando respuesta a dos de las más importantes razones del viaje. El éxtasis estético, por supuesto que veremos lugares bellos puestos en valor por la obra 100 años de soledad. Pero también daremos respuesta a la más importante razón del viaje, las historias que brinda el destino, por medio de las cuales te harás más sabio, mejor persona, te reconfortarás y en definitiva te harás una persona más feliz. Wilmar, ¿qué es valor simbólico y ustedes cómo lo aplican? En las actuales circunstancias y con el objetivo de seguir desarrollando nuestras actividades, hemos decidido seguir viajando por Colombia a través de un tour virtual. Y si bien allí las tecnologías de la información y las comunicaciones nos permitirán ver lugares que nos proporcionan belleza estética, la gran protagonista seguirá siendo la obra del novel Gabriel García Márquez, que por su sensorialidad nos permite vincular todos los órganos de nuestros sentidos. El realismo mágico se caracteriza por la coexistencia de lo real y lo fantástico en un escenario verosímil, algo muy similar a lo que sucede con la realidad aumentada, cuyo objetivo es visualizar parte del mundo real a través de un dispositivo con información gráfica que éste añade, por lo cual nuestra más inmediata herramienta para estos efectos es 100 años de soledad, como lo rezaba Emily Dickinson, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Excelente frase, ahora Wilmar bríndanos un ejemplo de valor simbólico en los servicios que ustedes prestan. Entre los aspectos que tendremos muy en cuenta para el desarrollo de nuestro tour virtual se encuentran tres temáticas estrechamente relacionadas con 100 años de soledad, una de ellas la música, por lo que por supuesto será protagonista. La gastronomía, por lo que tendremos contacto con cocineras tradicionales que nos brindarán las recetas de los platos descritos en Macondo y por supuesto los artesanos de Macondo estarán allí muy presentes con las artesanías derivadas del realismo mágico y puestas en valor por 100 años de soledad. Con esto le daremos una lectura holística a Colombia a través de su patrimonio material e inmaterial. Wilmar, para tener más claridad sobre este tema de lo simbólico, qué bueno que nos puedas brindar más ejemplos desde los productos que ustedes generan. En cuanto a la temática de las artesanías debemos hacer especial énfasis, porque a través del proyecto Artesanos de Macondo estamos creando artesanías derivadas del realismo mágico y puestas en valor principalmente por 100 años de soledad, sin embargo también estamos vinculando otras obras de la literatura colombiana, pero allí los pescaditos de oro son la artesanía más emblemática del proyecto y si bien desde su punto de vista material ellas contienen el oro del dorado, las verdes esmeraldas, las mariposas amarillas que llevan mimetizadas en su cola, lo más importante es su valor simbólico, porque a través de ellos Macondo logra su transformación, prosperidad y paz y por supuesto también a través de las tiendas y talleres de artesanía, pero sobre todo de los artesanos. Wilmar, nos dejas muy antojado de hacer este tour virtual que propones y de seguir conociendo ese realismo mágico de Colombia. Muchísimas gracias por tu participación. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo. No. Negocios en tu Mundo. Negocios en tu Mundo. Tiempo.